Estamos en el distrito de Barranco desde el puente peatonal que está ubicado sobre el paradero del metropolitano Plaza de Flores. Hemos llegado hasta aquí porque el día de hoy la alcaldesa metropolitana de Lima, Susana Villarán, ha presentado lo que será próximamente la ampliación sur de la vía expresa de paseo de la República. Aquí se va a construir por iniciativa privada una nueva obra de 4.6 kilómetros que va a unir Barranco con San Juan de Miraflores y va a beneficiar a cinco distritos del sur que en este momento necesitan justamente mayor apoyo para la transitabilidad, que son Barranco, Surco, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Lurín y todos los distritos del litoral del sur. Esta es una nueva obra pero ha sido esperada por más de 40 años por Lima y me alegra mucho que en su lanzamiento y en su aprobación por casi absoluta mayoría en el Consejo Metropolitano me acompañase el día martes Don Luis Bedoya Reyes esta obra de la vía expresa. Esta vía va a permitir en su inicio a 75.000 vehículos diarios, el tránsito de 75.000 vehículos diarios y va a facilitar además algo que es central que quisiera que entiendan los vecinos de Lima y son los estudios de ingeniería, no los estudios previos, sino los estudios completos y los puentes peatonales y la reserva de vía de 17 metros para construir el metropolitano que va a ir para Villa El Salvador, para San Juan de Miraflores, para Villa María del Triunfa, para todo el sur de nuestra ciudad, uniendo el norte y el sur de manera completa en Lima Metropolitana porque en Lima se piensa, hoy se hace hoy, pero pensando en el futuro. Este proyecto, las obras, el mantenimiento y el financiamiento físico-legal totalizan 200 millones de dólares y la obra tiene como principales beneficiarios a los vehículos privados. Actualmente un vehículo privado se demora una hora, en hora punta, y se va a reducir esto a 20 minutos.